Música Lo que queremos es dirigirnos hacia las ferias, a los barrios, a las escuelas, a los colegios para ya culturizar a los niños, que vean que el agua es un líquido vital que no hay cómo desperdiciarlo. Entre esos parámetros poder disminuir el alto consumo que existe de agua potable.